Para continuar nuestro programa, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada internacional. Ella desde Alemania nos dará la conferencia de educación internacional en el contexto global. Su nombre es Magdalena Pfister, tiene estudios en ciencias de la cultura, ciencias de lenguaje y sociales, UMB, Alemania, traductora de Istra, España, Alemania, maestra de alemán como idioma extranjero en el Instituto Goethe en México, coach otológico ACTP, iría el coach en México, perdón la pronunciación, mentor y facilitadora de internacional. Le recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Están todos muy bien. Para mí es un gran gusto estar aquí, fue algo bastante espontáneo de ahora poder hablar sobre ese tema que se me hace muy muy interesante, como la educación global, un tema bastante complejo y nunca me atrevería para hablar sobre la educación global. Más bien, lo que quiero hacer es dar una perspectiva, una perspectiva de muchas sobre ese tema. Bueno, sí, una perspectiva alemana, porque yo vengo de Alemania, ya me presentaron, yo nací en Berlín y estudié también en Alemania y ahora llevo siete años viviendo aquí en México, hice muchas diferentes cosas, ya escucharon un poquito. Y bueno, yo creo que todo lo que resume mi vida son trabajos donde se trata de entrelazar mundos, culturas, desde la traducción, desde el ámbito lingüístico, cultural, etcétera, social. Entonces esto es algo que para mí se ha vuelto un tema muy importante y lo que quiero es compartirles desde la práctica. Desde la práctica, porque de ahí también surge, la educación global no es un concepto que se llevó a la práctica después, sino al revés. Surge en la práctica, surgen necesidades, ¿dónde sale el término de la educación global? En cuanto a la ponencia, me gustaría llevarla a cabo por esta estructura, ¿no? De dónde surge ese término, de dónde surge la educación global. Desde la parte práctica, yo misma he vivido programas de intercambio, tanto escolares como académicos. Entonces de ahí les voy a compartir sobre programas de intercambio que existen, sobre uno en muy específico que es el servicio de voluntariado. Y el ejemplo del programa de Edvers, que es un programa alemán, que hace intercambios con todo el mundo prácticamente. Luego voy a hablar sobre experiencias interculturales, mis propias, y también lo que yo estoy haciendo en el acompañamiento de voluntariados como mentora actualmente aquí en México. Posibilidades y retos de vivir experiencias interculturales. Y también, ¿qué significa esto para la educación? ¿Cuáles son las habilidades y necesidades que hoy en día se requieren, que son necesarios para la educación? Me gustaría saber cuántos de ustedes están vinculados con el tema de la educación, estudian pedagogía, etcétera, para tener una idea. La mayoría, ¿no? Ok, bueno, todos, casi, casi. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto para las clases? O sea, para la educación escolar, pero también extraescolar. ¿Sale? Y pues al final, una conclusión final. Quiero empezar con este, con esta cita de Albert Einstein. El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es las paperas, 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 ah bueno, los primeros retos de lo que significa vivir en otro país, la francesa. Las paperas de la humanidad. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Qué llega a sus mentes cuando escuchan eso? Cerrado. ¿Qué más? Ignorancia. Ignorancia. Violencia. ¿Cómo? Violencia. Violencia. Intolerancia. Intolerancia. Estancamiento. 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 Estancamiento, ok. Y ahora, algunos a lo mejor se preguntaron, ¿y por qué pone habla de nacionalismo? Si su tema es educación global. ¿Cómo? Que está regresando, exactamente. O sea, si yo me pongo a observar el mundo, tenemos hoy un Trump que quiere construir un muro, ¿no? Que existe una Unión Europea que fue un enorme logro después de tiempos de crisis, de guerras, de crear una unión donde no existen las fronteras, por lo menos no geográficas, bueno, geográficas, pero más bien donde se puedan cruzar las fronteras sin pasaporte, ¿no? Algo muy especial. Y pues está el Brexit, ¿no? Está el Brexit, están tendencias actualmente en el mundo que regresan a tendencias de querer proteger la propia nación. Y yo creo que es importante como estar consciente de eso. Y bueno, un ejemplo muy drástico de lo que es el nacionalismo, pues fue mi país, ¿verdad? Entonces, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza, nace, por primera vez, o bueno, empieza por primera vez como a abrir esa perspectiva, a decir, ok, vivimos una crisis humana muy fuerte, hay que abrirnos al mundo. Y se funda la ONU, ¿sí? En el 45, la UNESCO y otras más organizaciones, el Banco Mundial, etcétera también. Entonces, ahí surge todo el tema de volver a ver al mundo, de querer enfocarse a una perspectiva global. Y bueno, aquí los principios de la ONU, paz, paz en el mundo, seguridad, desarme, desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, colaboración internacional y promoción de los derechos humanos, creación de programas para alcanzar estos objetivos. Entonces, estos son los principios, creo que siguen siendo actuales, siguen siendo igual relevantes el día de hoy. En todo este contexto, bueno, empieza esa tendencia de globalización, lo que después empezamos a llamar globalización, que es algo súper complejo. No me voy a detener mucho en hablar sobre la globalización, pero en la segunda mitad del siglo XX y también, sobre todo después de la Guerra Fría, pues de forma muy, muy, muy acelerada empiezan esas tendencias de globalización. ¿A qué me refiero? Pues el mercado, ¿no? Este mercado, creo que aquí hasta puse algunos ejemplos, políticas de libre comercio, movilización de mercancías y recursos humanos, ¿sale? La migración, ya es posible trabajar en cualquier parte del mundo, casi casi, sistema financiero, también mundial, el flujo de dinero, o sea, todas unas redes que interconectan el mundo, ¿no? Claro, medios de transporte, de telecomunicación, corporaciones multinacionales y muchas cosas, y muchas cosas más que, pues de todo lo que significa la globalización. Y claro, o sea, es un tema muy controverso, porque obviamente, pues tiene también otras consecuencias negativas, como riquezas mal distribuidas, pobreza, el crecimiento de megacities, de megalópolis, pero a la vez, pues la urbanización que se queda como marginalizado, pobreza, en todo este crecimiento, pues la violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Muchas cosas que, pues que hoy nos hacen pensar, ok, hay que hacer algo al respecto, y es una necesidad. No se puede ya cerrar los ojos a estos fenómenos, y de ahí sale este término, la educación global, como una respuesta pedagógica a los desafíos de la globalización. Entonces yo, cuando estaba reflexionando, dije, ok, podría ser que durante estos tiempos de globalización, de conectarnos, es más fácil, fue más fácil de tal vez trasladarnos, pero todavía no estamos mentalmente preparados como ser humano, ¿no? Requerimos una educación global que nos prepara para vivir en este mundo. Y bueno, en Alemania hay otro término que predomina, que es el aprendizaje global. Decimos globales, leaden, ¿no? También es un enfoque un poquito diferente, creo que han existido muchísimos términos, también educación para la paz, o otros más. Lo que predomina en Estados Unidos, o ahí salió el término de global education, y pues en alemán es como más el aprendizaje. Aquí hay una cita, entonces, de Kenneth A. Tyne, Global Education and Worldwide Movement, en este documento, en este texto, dice lo siguiente. Global Education involves learning about those problems and issues which cut across national boundaries and about the interconnectedness of systems, cultural, ecological, economic, political and technological. O sea, aquí hablando de, estamos interconectados en todos los sistemas, ¿sale? De educación, perdón, culturas, ecología, economía, políticas, tecnología, etc. O sea, estamos ya una red, ¿no? Y otro aspecto, global education also involves learning and understanding to understand and appreciate our neighbors who have different cultural backgrounds from ours to see the world through the eyes and minds of others and to realize that other people of the world need and want much the same things. Y esto es en lo que yo me voy a enfocar un poco más en esta ponencia, de que la educación global requiere el entendimiento de, sí, de nuestros vecinos, ¿no? De otras culturas, de empezar a ver el mundo también con otros ojos, desde otra mentalidad tal vez. Y pues eso es algo que yo he vivido en carne propia, en diferentes países. Yo he vivido medio año en Irlanda, en un intercambio escolar, luego un intercambio académico en Rusia, en San Petersburgo, estudiando allá también temas de la cultura, de sociología, antropología, conflictología, se llama allá también un tema que tiene que ver con mediación, de entender, de dialogar. Y pues también en México, ahora siete años. Entonces, esto es algo muy, muy importante, crear esta empatía, ese entendimiento por otras realidades, otras formas de vivir la vida. Y bueno, paso al siguiente punto, los programas de intercambio. Me interesa, ¿quiénes de ustedes ya ha vivido algún tipo de intercambio, de vivir algún tiempo en otro país? ¿Quién quisiera hacer algún tipo de intercambio? Bueno, les voy a presentar algunos programas. Hay muchísimos, hay muchísimos programas de intercambio. La verdad, yo ahorita puedo hablar un poco más sobre programas que existen en Alemania. Sé que también allá existe más tiempo, pues esa idea de hacer intercambios. Pero aquí también, aquí también existen muchos programas. Entonces, investiguen. Bueno, está el CONACYT, eso sí lo puse, el CONACYT, como intercambio académico aquí en México. Está, pero también está algo equivalente, el TAAD, el servicio alemán de intercambio académico, que también dan becas para mexicanos, ¿no? De pronto para ingenieros, de pronto para músicos. O sea, tienen diferentes, o para, para diferentes espacialidades. Entonces, también podría ser interesante el TAAD. Erasmus es un programa de intercambio dentro de Europa. ¿Qué más? Estos son mis intercambios académicos. AFS, es una organización, American Field Service, que organizan más bien intercambios escolares para secundaria, para secundaria. Están presentes en todo el mundo. Existen en Alemania, aquí también, en todo el mundo. ¿Qué más? Están otros programas de intercambio. Au-pair, de trabajar como, pues con niños, ¿no? En una familia, está lo de au-pair. Y quien se ha arrepentido de que todavía no hace el au-pair o algo, también existe para personas mayores de 50 años. También para los abuelos, o para la gente ya mayor, también existen estos intercambios. La Cruz Roja, otra organización. También Médicos Sin Fronteras. No sé si lo han escuchado, Médicos Sin Fronteras. También, pues ya en la parte profesional, ¿no? Médicos que van a otro lado para apoyar en crisis humanitarias a veces, o simplemente apoyar, aprender uno del otro. Entonces, esos son algunos programas, como para darles algunos ejemplos. Yo creo que existen diferentes ámbitos para todas las generaciones. Y otra que todavía no presento es el IB, el International Abund, que ahorita ya mencionaron. significa Asociación Internacional, y esa es la organización con la que yo hice el voluntariado aquí en México en el 2007. Es una organización también fundada por el 49, me parece. 49, o sea, posguerra también. Y su lema es fortalecer el ser humano. Lo que significa ser humano. Tienen muchísimas instalaciones, organizaciones dentro de Alemania, como, más que nada, trabajan con jóvenes en el ámbito de educación. Jóvenes y niños. Pero también empezaron a crear estos programas de intercambio y dentro de eso, el voluntariado. Y pues yo actualmente trabajo también para el IB, he trabajado para ellos en Alemania, en la preparación para chicos que van a hacer un voluntariado en algún otro país. Y aquí en México estoy ahorita siendo mentora para esas personas. Gracias. Entonces, aquí un poco más sobre qué es el voluntariado. Creo que es algo que siempre ha existido, porque siempre se le ha nacido al ser humano de hacer algún servicio, de servir al prójimo, amor al prójimo. Antes, más bien era como tema de caridad, motivado por a veces crisis humanitarias, o también por temas religiosos. Esto fue cambiando un poco. En Alemania, por ejemplo, después de la guerra, la primera y también después de la Segunda Guerra Mundial, se crean organizaciones de voluntariados o que apoyan a los programas de voluntariado para jóvenes en lugar del servicio militar. Entonces, esto se les hizo injusto a las mujeres, y si también queremos. Y más cuando también empezó a ofrecerse el servicio de hacer un voluntario en el extranjero. Entonces, en los 60's, más o menos, en los años 60's, se abre el programa para las mujeres también. Y por lo general son jóvenes de 18, entre 18 y 28 años, que pueden hacer participar en este programa. Entonces, todo el concepto de voluntariado fue cambiando un poco, por lo menos así ha sido en Alemania. Y hoy existe, bueno, hoy hablo desde el 2008, un ministerio, bueno, el gobierno alemán decide financiar estos programas. O sea, ya le dan este grado de importancia, que dicen, ok, vamos a invertir. Vamos a invertir en eso, y se crea el programa Weltwärts. Weltwärts significa Hacia el Mundo. Y es un servicio de voluntariado para el desarrollo. Y bueno, fue creado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo. Y en el 2008 empieza con esa componente de Norte-Sur, a eso se refieren con el Norte-Global y Sur-Global. No sé, a lo mejor saben que antes se utilizaban términos como Primer Mundo, Tercer Mundo y todo. Y bueno, eso ya se quedó al lado, ya no se utilizan esos términos, y más bien ya se habla de Norte-Global y Sur-Global. Y pues también hubo bastante crítica en algún momento, bueno, cinco años después, se crea este otro componente que es Sur-Norte. Así un ejemplo concreto que no nada más voluntarios y voluntarias alemanas se pueden venir, por ejemplo, a México, sino también al revés. Entonces también existen varias organizaciones que trabajan dentro de este programa como para mandar o ir también como voluntario a Europa o a Alemania en este caso. Bueno, ¿a quién se dirigen? Jóvenes, ya lo dije. ¿Y qué es lo que hacen? Por lo general, en este programa trabajan con organizaciones. Hay organizaciones que se llaman organizaciones de envío, que mandan a los chicos, y hay organizaciones de acogida, que los reciben. Entonces, eso, todos son ONGs que trabajan en diferentes ámbitos como en temas de educación, de salud, de derechos humanos, temas de sostenibilidad, etc. ¿Y pues para qué? ¿Para qué se hace todo esto? Bueno, pues está un punto importante, fomentar el intercambio intercultural, el entendimiento, que ya escuchamos en la cita, el entendimiento entre los pueblos, pero también de crear alianzas a largo plazo, que es un punto muy importante, o además es una meta muy importante dentro de 17 metas que estableció la ONU en la Agenda 2030, que les voy a mostrar aquí. también como una respuesta o como una forma de actuar ya en conjunto. En el 2015 se definen estas metas y se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que, bueno, no lo alcanzan a ver, entonces los voy a mencionar. Están clasificados en temas ecológicos, de la diósfera, sociedad, economía, todos los ámbitos que requerimos. Los metas son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y la última es alianzas para lograr estos objetivos. Yo creo que observar las metas, que se pone alguien, o que en este caso define la ONU, es muy interesante porque habla mucho de todo lo que va mal. Porque si no hubiera un propósito para trabajar en esto, pues no definiría una meta, ¿verdad? Entonces, esto también se puede entender como una respuesta a los desafíos, a los problemas tal vez de la globalización. Entonces, en el punto 17, alianzas para lograr los objetivos, ahí entran todos estos intercambios, sobre todo el voluntariado, que junto con las organizaciones no gubernamentales, justamente trabajan en estos metas. A veces, en uno específico, otras organizaciones tienen varios, sabiéndolo o no sabiéndolo, están vinculados con esto. Aquí, sobre los actores, ¿quiénes son los actores del programa del TES? El programa de voluntariado alemán, del TES, hacia el mundo. Está el Ministerio de Colaboración Económica y Desarrollo, en Alemania, que parte del financiamiento. Están organizaciones de envío, por ejemplo, el IB, y están las organizaciones de acogida. Y aquí están, ahorita yo estoy en contacto con, aquí en México, con siete organizaciones. Y hay otros más, hay muchos más. Y bueno, un actor o actores importantes son las mismas voluntarias o los voluntarios que vienen. Y también entra ahí la parte de los mentores, de los mentores, ¿no? De acompañar todo el proceso. Elementos del programa. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, tienen bastante, bastante componentes. Está, hay seminarios, hay seminarios de preparación, hay seminarios intermedios, donde yo, por ejemplo, he trabajado con los chicos. Intermedios, donde hacemos todo un acompañamiento en cuanto a la comunicación intercultural, cómo manejar el tema de juicios, de prejuicios, que es algo muy normal y natural. También mucha reflexión sobre preguntas, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, ¿no? ¿En qué me distingo de la otra cultura? Entonces empieza todo un proceso de reflexión muy interesante, porque yo misma también me he dado cuenta que estando en la otra cultura es cuando realmente me doy cuenta de cómo yo fui socializada o creada o cómo es mi propia cultura, ¿no? Cosas que nunca había cuestionado. Entonces ya en este, teniendo ese espejo, ya me puedo dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, todo un proceso de reflexión con estos chicos. También tocamos temas de aprendizaje global, el consumo responsable, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, más bien que si yo saco algo del estante de un supermercado, estoy solicitando que se vuelva a producir, ¿no? O el uso de plástico, etcétera. O sea, hay muchos proyectos. Entonces, todo eso es un proceso de sensibilización para los temas. También temas de género, por ejemplo. Y ahí está el acompañamiento. Aquí, no sé si se alcanzan a ver las fotos, pero hay algunas impresiones del trabajo con ellos. Y también, pues la cita, ¿no? Expect, the unexpected, una manzana, aparentemente, que por dentro de vez se ve como una mandarina. Entonces, de esperar lo inesperado, que de pronto veo a alguien y digo, ¡ay, sí la conozco! Y a la ver ahora, pues no. Aquí hay otras reglas del juego. Aquí todo tiene otro sabor, es distinto. Y toda esa preparación para poder manejar o vivir dentro del contexto así. Eso es lo que hacemos. Son algunas fotos de una conferencia que se hizo el año pasado en Guadalajara. Después de 10 años, se hizo una evaluación y fue un encuentro muy interesante. Participaron todos los actores que les acabo de mencionar. Organizaciones no solamente de aquí de México, sino también de otros países de América del Sur. Y fue un encuentro multicultural y en todo el intercambio de estar discutiendo y, pues, nos dimos cuenta que estamos trabajando para un bien común. Tenemos un mismo objetivo, un mismo propósito y fue muy, muy enriquecedor. Experiencias interculturales. Ahí puse algunos fondos también de mi propia experiencia personal de ya hace algunos años, de cuando estaba en Irlanda, en Rusia y en México. Y, pues, cuando hablamos de aprendizaje intercultural o comunicación intercultural, nos ayuda como la imagen de una cebolla. ¿No? O sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy en otra cultura? ¿Cuándo la conozco? Cuando vives en Irlanda, cuando la conozco. ¿Cuándo la conozco? ¿Cuándo vivo? Cuando te involucras realmente en todo su vivir, desde, como lo muchos hay, desde el transporte que aborda una persona. ¿Ok? Algo interesante, el transporte, la comida, a lo mejor el idioma, ¿no? También son de las primeras cosas que, como muy afuerita de esa cebolla, cosas que puedo observar o percibir con mis sentidos. ¿No? Y el primer reto, claro, es aprender el otro idioma. Y créanme, yo llegué a México y no hablaba nada. No hablaba nada. Creo que medio vachaba, llegaba unas canciones de Manu Chao o de Juan, algo que salía allá en la radio. Y ya, entonces me la pasé, me la pasé un mes escuchando y comunicando con gestos. ¿No? Y todo lo que implica esto, ¿no? Es una situación sumamente vulnerable, pero de muchísimo crecimiento y de entender qué significa ser una pretisa, ¿no? O en Irlanda, por ejemplo. Qué raro se sentía ponerme uniforme en la escuela cuando yo nunca lo había hecho, ¿no? O que tenía que aprenderme las cosas de memoria en la escuela, ¿no? Otra forma de enseñanza también. Entonces, fueron muchas experiencias donde a veces es chistoso, a veces es raro, a veces es intimidante, a veces incómodo, a veces da miedo, a veces de todo, ¿no? A veces, bueno, y se crean juicios. Entonces, ese es el siguiente paso. Hay algo externo en la cebolla, las observaciones, pero hay muchísimo más allá. Entonces, si me voy involucrando con la cultura, pues entro más profundo, ¿no? Entonces, me permite conocer tal vez el comportamiento, reglas, normas, cómo se comporten, por qué. Y bueno, más profundo adentro, pues están los valores, ¿no? Cómo está motivado este comportamiento. Y ahí es donde se vuelve más interesante y más complejo. Sí, ya, diez minutos. Entonces, es un proceso que implica muchas posibilidades, pero también retos, ¿no? Aquí, otro ejemplo, el micro, me acuerdo que estaba perdida en andar en el micro, el medio de transporte, ¿no? En un país alemán ya todo estructurado y de pronto no sabía ni cómo pararlo, por qué decir para parar. O sea, muchas cosas, ¿verdad? Aquí hay una foto donde trabajamos con los niños en la institución donde yo hice mi voluntariado. Con los niños hicimos el Día del Niño, creo, trabajamos sobre el derecho de los niños. Hay una foto, abajito, el Día de la Mamá, acompañé a los niños a la escuela, el Día de la Mamá, cuando tenían ahí su baile preparado. Fue algo muy bello. Otras fotos abajo en Rusia, el mismo clima, ya puede ser chocante. Yo, pues, elegí quedarme en invierno en Rusia y no sabía qué se siente salir a la calle en la mañana a menos 20 grados, ¿no? Y es una experiencia que me cuentan que pasa mucho a los que van, por ejemplo, a Europa también, ¿no? De no ver el sol durante tres, cuatro meses, pues sí, tiene un impacto. Aquí otro encuentro con amigos de todo el mundo, de Irlanda, Polonia, Rusia, Italia, Colombia. Entonces, esa convivencia muy enriquecedora que se da cuando se comparte y se crea este entendimiento y nos damos cuenta, pues no somos tan diferentes, o a lo mejor sí, pero no. Bueno, aquí saqué unas citas todavía de voluntarias que vivieron una experiencia aquí, que yo tuve el honor de acompañar, pero, bueno, yo creo que el tiempo está avanzando. En corto, también puede implicar un choque cultural cuando después de una experiencia así regreso a mi cultura, ¿sí? A mí también me ha pasado de, tal vez, la forma de saludarse, ¿no? Se me hizo raro que mantuvieran más distancia, etcétera. Entonces, también esos son temas que acompañamos en regreso. Bueno, posibilidades y retos de vivir experiencias interculturales. Está el idioma, claro, el idioma, y no nada más en un sentido lingüístico, ¿no? Es tal vez lo más fácil, aprenderse el idioma, aunque también implica un reto, pero la comunicación intercultural, que implica una comunicación consciente de la cultura, es algo muy, muy importante y creo que, o sea, algo que es un aprendizaje de toda la vida, algo que nunca termina, ¿no? Si a veces nos cuesta la comunicación entre nosotros, más estar en otra cultura. El crecimiento personal, también me lo mencioné, de cómo me va moldeando mi propia cultura y cómo me puedo permitir que me moldee también otra forma, otra vida, otra cultura. Es algo muy enriquecedor. Para mí, en lo personal, ha sido algo muy especial. De venir a una cultura muy rígida, de alguna forma, cuadrada, como dicen, de pronto, aprender, ser flexible, ¿no? De que, bueno, está el tráfico, a ver cómo le hago para llegar a la conferencia, ¿no? O sea, esta flexibilidad es algo, lo que también decimos, como salir de la zona confort, que nos hace crecer muchísimo. Multiplicadores. ¿A qué me refiero con este punto? Que haber vivido una experiencia así, nos volvimos automáticamente multiplicadores, como yo ahorita. Yo les comparto de mi experiencia. Y a lo mejor ustedes también comparten, que han escuchado en la experiencia. Y las voluntarias, voluntarios, muchos deciden después, también es como una orientación profesional a veces, ¿no? Después de la prepa, de orientarse, que quiero, a dónde voy. Y deciden trabajar en, tal vez en una NG, ¿no? Comprometerse con esas metas que vimos de la ONU. Entonces, también ahí tiene un efecto de multiplicación. Compromiso más allá de la actividad en el extranjero, para trabajar por un mundo justo y en paz, y muchas más cosas. Relaciones para toda la vida. También, yo creo que después de todo, eso es algo tan importante, que yo siempre digo... Yo no conocí México, o... Es muy poco. Pero lo que conozco, o lo importante son las relaciones que pude crear, estando en esos países donde yo he vivido. Las relaciones que tal vez en algún otro momento me pueda recordar, ah, mis amigos, mi amiga de Polonia, de Rusia, de... Ajá, ahí aprendí tal cosa. Son las relaciones que realmente lo hace la experiencia tan maravillosa. Y aquí un punto, pues muy importante, el siguiente, y también como ya para ir cerrando. ¿Cuáles son las habilidades y necesidades para la educación? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cómo tendríamos que enfocar? O ya se está enfocando, pero... ¿Cómo tendríamos que darle seguimiento al tema de educación? Yo puse aquí varios puntos, que no es algo absoluto, son algunos que yo considero importantes. Despertar el pensamiento crítico, ¿sí? Como algo muy importante. Desarrollar la creatividad. Fomentar un aprendizaje multidisciplinario y multifacético. Vivir en un mundo globalizado, ya no podemos ver las cosas por separados, ¿no? Creo que en todas las materias nos volvimos muy buenos en especializarnos en algo. Y yo considero que es momento de volver a ver la parte global. Ver lo sistémico. ¿Qué más? La sensibilización para pensar, sentir, actuar conscientemente, ¿no? La educación no nada más es algo cognitivo, sino implica todo. Todo lo que somos como ser humano. Y ahí también la parte de las emociones, ¿no? Y de realmente tomar acción y actuar. Desarrollar y practicar respeto, paciencia, apertura y resiliencia. La resiliencia, o sea, estas experiencias que yo les mencioné, o también los retos que implica vivir en este mundo, necesitan la habilidad de poder manejar de forma emocional, mental, adversidades. Eso sí o sí es algo muy importante. Por eso la parte de la resiliencia y también la parte de trabajar, la parte emocional también. Participación y compromiso. Diversidad e inclusión. Se requiere que de una vez, ya sea escolar o extraescolar, empiecen a convivir o empiezan a estar sensibilizados para la diversidad, ¿no? Para que no sea algo amenazante, sino que se vuelva algo normal o que se vuelva algo enriquecedor. Inclusión. Bueno, también métodos de aprendizaje autónomo. ¿A qué me refiero aquí? Y es, bueno, para resumir, podría decir que la educación no es un servicio. No es algo que yo consumo o alguien suministra. Más bien, debería de ser considerado como algo donde los mismos aprendices, que, bueno, todos somos aprendices, considerarnos todos como aprendices, y que los alumnos en este caso sean participantes. Y eso es también muy importante para el tema de la responsabilidad, porque es muy fácil decir, ¡ay, no me gustó o quería aprender otra cosa! Sino el tema es que realmente participen y puedan co-crear también su propio futuro y lo que quieran aprender. Bueno, mi conclusión final. Yo puse aquí la imagen del caledoscopio. Vi que en la invitación también venía y se me hace algo muy bello, muy interesante, que pueda resumir tal vez un poco lo multifacético que es este tema, que estamos en un mundo que está cambiando constantemente y de una forma muy acelerada y requiere definitivamente la disposición al cambio. También la perspectiva sistémica. Hay que abrir los horizontes. Yo pienso que en las escuelas, universidades, todo debería ser ya multidisciplinario. Si yo estudio Derecho, debo de estudiar también un poquito de, tal vez de Economía o tal vez de temas de Humanidades, Cultura, Comunicación, Pedagogía, para no olvidarme de las demás perspectivas. Y la educación global es ya una necesidad, no es una tendencia, una moda, es una necesidad. También pienso eso. Y como último punto, crear una comunidad, una comunidad global. ¿Y a qué me refiero con comunidad? Yo puse ahí el ejemplo, bueno, la definición de latín, conjuntamente, en común. O de comunis, corresponsable, cooperante, que colabora y realiza una tarea conjuntamente. Yo creo que esa es la tarea, entender que yo tengo un impacto en este mundo, y importa lo que hago o no hago, y ver cómo conjuntamente enfrentamos la situación y podemos comprometernos por esas metas, por el entimiento, por la paz, y todo lo que ya mencioné. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Gracias. Muchas gracias por su participación a la maestra Magdalena Fiste, y le hacemos entrega de su reconocimiento por su valiosa participación. Gracias. 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 Gracias.